Ahora sí, empezamos este programa con mucha energía positiva, llevamos ahora este mensaje hacia usted, porque el aura, los chakras y la sanación, sí están relacionados. Tenemos hoy un invitado de lujo, bienvenido, profesor Harold Moskovitz, él es sociólogo, él también es clarividente y hoy nos va a platicar, la verdad es que nos tiene asombradas, señores, ahorita van a ver de qué se trata y a lo que me refiero, pero nos tiene asombradas porque nos va a platicar de cómo es que nosotros generamos nuestras enfermedades, de dónde viene y bienvenido a la familia Consciente. Gracias. Estamos muy contentas de que haya… Yo también. De que nos hayan, pues ahora sí que buscado y nosotros también buscar estos especialistas que nos abren la mente, que nos ayudan a comunicar lo que necesitamos, que la sociedad sepa para volvernos una comunidad. Bienvenido. Gracias. Y a Puebla, sobre todo, porque usted no es tan fácil que esté aquí en Puebla, está en México, en Chile. Y está bien bonita Puebla, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Está bonita Puebla? Sí, me gusta. Sí. Sí, sí, me gusta. Qué bueno, de eso se trata. Sí, sí, me gusta. Pues bienvenido. Gracias. Profesor, platícanos por favor, ¿qué es el aura? El aura es la persona, el aura eres tú, el aura es la conciencia, el aura es la cosa que da a nosotros la capacidad de decir, yo sé, yo veo, el aura es el yo, el cuerpo es el vehículo, tú no eres tu cuerpo, tú pierdes un dedo, no hay menos de ti, hay menos de tu cuerpo. Entonces, el aura es la conciencia, el aura es la fuente de vida por el cuerpo, el cuerpo está vivo por el aura. El aura es la fuente de energía y fuerza vital que mantenga el cuerpo vivo. ¿El aura se puede ver? Claro. Cualquier bebé de este planeta, y la mayor bebé es de otros planetas, ya, sí, ve el aura. Es natural. Por eso pasa, de repente, que una persona se acerca a un bebé y llora. Claro, porque ver la energía en su aura o sentirlo. Y mucha gente tiene cosas no tan positivas en su conciencia, por emociones negativas, aprendido en su infancia. Esto que está diciendo, profesor, es sumamente interesante porque hablábamos antes de entrar al aire que la mayoría de las cosas nos son programadas desde la infancia. Por eso, cuando somos adultos, tenemos muchos miedos a tomar decisiones, a tener hijos, a escoger una pareja, a trabajar. Y si no tengo dinero, y si me va mal, y entonces hacemos unas, pues, burbujas, y crece y crece esta bola de nieve. ¿Cómo hacemos para, de pronto, no escuchar? A lo mejor estos pensamientos, ponerles un poco de stop, de respirar, y de hacernos conscientes de nuestras decisiones. Lo que pasa con todas estas cosas, como para un stop, es un proceso, porque la conciencia, el cerebro, en los primeros siete años, está en una onda, se llama theta, que es como estamos en el estado de hipnosis. Entonces, en los primeros siete años, estamos en el estado donde recibimos todas las cosas, simplemente impresión. Y toda esa cosa que aprendimos en la infancia, está hecha repetitivamente, repetitivamente, otra vez, y otra vez, y otra vez. No existen, no existen, hay niveles de conciencia, no existen inconsciencia, y la subconsciencia que estamos hablando ahora. Esta información que aprendimos en los primeros siete años, repetitivamente. Entonces, es de cambiar o soltar toda esta cosa, transmutarla, es de hacer otra cosa repetitivamente, de transmutar o transformar, es de burbujas, como está diciendo, que literalmente, cuando digo burbujas, producen huecos o hoyos en la aura, en la conciencia, en la conciencia, voy a empezar a tener fallas de información, y fallas de funcionamiento, y esto lo voy a producir fallas en el cuerpo. Y eso te viene en las enfermedades. Exacto. Es que estamos hablando, por ejemplo, de los bebés, los bebés, o sea, cuando nacemos, venimos limpios, de todo, por eso puedes ver. Sí, no, más o menos. Por decir, tenemos temas, porque nosotros somos seres de conciencia interna, entonces nosotros tenemos temas que estamos rastrando a veces, que tenemos en esta vida, y tenemos como bebés, pero de decir, 80% de la conciencia del bebé está en ese sentido limpia, mientras tanto, mucho menos cuando las niñas nacen con enfermedad. Es porque está trayendo un tema karmático, un asunto karmático de nuestra vida, porque ellos quieren creerlo. El espíritu quiso crear la condición para llevar una experiencia. Y para sanarla en esta vida. Sí, claro. Profesor, ¿qué son los chakras? Chakra es la palabra en sánscrito, que significa red que gira. Los chakras actualmente son conos, y los chakras son válvulas de energía, válvulas de conciencia, válvulas de información. El séptimo chakra encima de la cabeza gobierna saber y el cerebro. Y el sexto chakra gobierna ver. El quinto chakra hablar. El cuarto chakra ser. Ser, el tercer chakra estar ubicado en la columna, el tercer chakra hacer, el segundo chakra bajo el ombligo, sentir, en la primera chakra en el sacro, existir un cuerpo. Y cuando estamos en equilibrio, es decir, tenemos que tener todos esos chakras alineados. Bueno, es lo óptimo. Y sentir, ahí va el punto. Es que nos los tenemos alineados. Lo que pasa, mucha gente piensa que somos energía primero. No. Somos seres de conciencia primero, y la energía sigue la información en la conciencia. Y la información en la conciencia es creencias. Entonces, ¿cómo está en equilibrio, o cómo está en disequilibrio, o cómo está su energía de fuerza vital? Depende de tus creencias, que luego mueve la energía en una dirección u otra, por las emociones que las creencias producen. Entonces, tu energía sigue tus pensamientos, sigue tus entendimientos, sigue tu idea de la vida, y sigue tus emociones. Y las emociones son productos de tus pensamientos y creencias. Por ejemplo, cuando nos duele la garganta, ¿no? Que siempre se dice, no, estoy comunicando algo, me faltó decir, o enojarme, o expresar, o gritar, y entonces todo se queda acá. Puede ser enojo, puede ser dolor en la garganta, puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser frustración. Si es cáncer de tiroides, es culpa. Cualquier parte del cuerpo tiene cáncer, es culpa. No que la persona es culpable. No. Que se siente culpa. Es culpable. Cuando sabemos que tenemos una enfermedad ya física, ¿sí? Algunas personas no creen, profesor, es real, ¿no? Son programadas. Exacto. Algunas personas no creen, pero ¿qué pasa cuando ya intentaron todo y no funcionó? Estamos hablando de, a lo mejor, medicina alópata, medicina natural, etcétera, y no ha funcionado. Porque no han soltado la creencia ni la emoción. Mucha gente puede tener distorsión, como por ejemplo, de amor es culpa, o culpa es amor, o culpa es responsabilidad. No. Culpa es culpa. Responsabilidad es responsabilidad. Amor es amor. Pero nosotros aprendimos estas distorsiones de entendimiento de la vida en todo el mundo. No solamente aquí en Puebla. En todo el mundo. Esta distorsión es diferente en cada cultura, en cada religión, en cada país. Pero aprendimos este tipo de cosas. Sabéis, la persona, pero si yo no siento culpa, como mi mamá me enseñó, mi mamá no va a amarme, y yo quiero el amor de mi mamá. Y de hecho, mejor que yo muere con esta culpa, en vez de soltar el amor de mi mamá. Pero es una falsa idea. Es una falsedad. Exacto. Ay, pues no nos vaya a... A dejarse con culpa. Porque tenemos mucho que aprender. De verdad, vamos a un corte rapidísimo y regresamos con el profesor Moscovitz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!